Ni para qué molestarte Si yo perdí mis derechos contigo De nada me sirve reclamar Si yo fui el que no te valore Te maté el cariño y me gané tu olvido Ni para qué molestarte Solo te traje tristezas Y ahora después que ya te perdí Siento que te quiero para mí Pero aunque lo quieras Sé que no regresas Y es mi culpa que me duele el corazón Tú te enamoraste ya Y para evitarlo pienso yo Y es mi culpa estar tan solo y triste aquí Solo espero que él te dé Lo que yo jamás te di Tú te mereces Que te quieran como quieres Te fallé y ahora me duele Que lo más bonito lo perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!